Música Hace como cosa de tres semanas aproximadamente estaba en consulta hablando con un chico y comentábamos que es muy fácil estar hablando con un gay y que resulte que ese hombre se ha acostado hace uno no sabe cuánto pero se ha acostado con tu actual novio o alguien con el que tú también has tenido una relación y nos parecía, el chico comentaba que eso a él le causaba mucho impacto porque le parecía como un ejemplo de promiscuidad de que aquí fallamos todos con todos, que estamos todo el día a darle que te pego al molinillo, no sé cuándo, si tal y cual y yo le hacía un razonamiento para que viera que no era exactamente como se había planteado Hoy os lo comparto Comienzo con algo que se llama la paradoja del cumpleaños para irte encuadrando la cuestión ¿En qué consiste la paradoja del cumpleaños? Tienes que calcular, aunque te voy a dar 10 segundos, tú más o menos imagínate un número, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas tienes que juntar en la misma sala para que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? ¿Cuántas personas tienes que juntar en la misma sala para que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? 23 Casi todo el mundo piensa que hace falta una cifra muy grande de personas para que coincidan porque claro, son 365 días, bueno, 366 y meten los años bisiestos ¿Cómo es posible que con sólo 23 resulte que dos de ellas vayan a cumplir años el mismo día? Bueno, pues esto hay una cosa que se llama la paradoja del cumpleaños que está muy explicado, entráis en Google, paradoja del cumpleaños y os demuestra matemáticamente que esto es cierto y que si llegas a 60 personas en la sala, la probabilidad de que dos cualesquiera cumplan años el mismo día es casi del 99,9%, una pasada ¿Por qué? Porque la matemática en algún momento puede contradecir lo que la intuición o lo que tú crees que es sentido común te dice y esto puede que tenga mucho que ver con lo que a ti te ocurre pensando que los homosexuales estamos todos follando con todos continuamente todos los días ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se produce un efecto acumulativo Imagínate, un hombre cualquiera que tenga una vida sexual muy limitadita, normal, que eche un kiki al mes que folle con un tío al mes en un año son 12 ¿Bien? Vale, pues imagínate que ese señor lleva 5 años viviendo en la misma ciudad con lo cual 5 años a 12 tíos cada año 5 por 12, 60 Cualquier gay que tenga una vida normalita en 5 años, en solo 5 años ya se ha acostado con 60 hombres de esa misma ciudad Hombre, si vives en un Barcelona pues sí es verdad que todavía te queda mucho campo que correr si vives en una ciudad pequeñita ya no hay más maricones en 5 años te los ha follado todos ¿Qué ocurre? Que los demás en esos 5 años han hecho lo mismo que tú Julandrón Y resulta que al final todos han follado con todos Pues promiscuidad no fallaban una vez al mes ¿Ves? No es un efecto de la promiscuidad es un efecto de la acumulación a lo largo del tiempo de personas que van teniendo prácticas y que poco a poco, poco a poco, poco a poco resulta que tienen un montón y que todo el mundo se ha relacionado con todo el mundo porque cada uno ha ido haciendo lo suyo Insisto con que solo sea una vez al mes ya es suficiente Por eso es bueno que los gays aprendamos a darnos cuenta de que es fácil de que en cualquier momento puedas encontrarte con alguien que ha tenido una relación sexual con tu ex o que tu novio sepa que quizá conoce a alguien que se acostó contigo anteriormente pero que todos tenemos un pasado más o menos entretenido y que no hace falta ser demasiado puta para acostarte con mucha gente simplemente porque vas acumulando oye, si eres muy puta pues disfrútalo, pasatelo bien y que tu cuenta sea mucho más grande envidia de muchos pero, y esto es lo que quería utiliza la matemática para hacerte un favor a ti mismo y date cuenta que simplemente por un efecto acumulativo es normal que personas que tienen vidas sexuales muy llanas, muy llanas, muy llanas al final genere entre todos un ambiente en el que todo el mundo alguna vez ha tenido algo con todo el mundo y no tiene más importancia que somos muy pesados con los prejuicios la homofobia interiorizada y haciéndole el juego a los homófobos a ver si tenemos pensamiento crítico somos capaces de ver las cosas como realmente son y no desde el prejuicio ¿de acuerdo? pues eso, queridos a queridos mucho, maricones ¡Suscríbete al canal!